Acá van a hacer un latino fusión. Yello de Gregorio, Marto Morales. Van a tener después la devolución de Flor Viña. Se viene la segunda pareja de esta noche. Vamos a ver cómo les va. Mírenlo bien, el jurado lo va a mirar bien. Ustedes también, mírenlo bien. Vamos a estar atentos al baile. Se viene Yello de Gregorio, Marto Morales. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Yello! ¡Vamos, Yello! Música maestro. Ella me dejó llorando Y en mi sufrimiento La vida me quería arrancar Catalena, mi amor, mi amor No tiraste el pelo Y me dejaste en el pelo Y algún día me apagarás Yo, llegaron lo que faltaron T.O.G. ¡Vamos! 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 ¡Me encanta! ¡Qué lindo, Luisito! ¡Último baile! ¡Vamos! Antes de saber si están en semifinales o no, para Marto Morales y Yeyo y Gregorio con un aplauso general de toda la hinchada de toda la familia. Se abrazan las madres ahí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos!